Un montón de cosas, de riqueza, abundancia, tenemos todo desde acá, cosichotto para ustedes. Ahora les vengo a comentar, primero, mire que lindo reloj traje de Dubai, un Rolex. Usted también lo puede tener, ¿cómo? ¿Invirtiendo en nosotros? Invirtiendo en nosotros, en generación, chori, pueden invertir. Sí, estamos desde Dubai con el doctor, vinimos de vacaciones y vinimos a hacer negocio, mucho negocio. Tenemos para usted el día de ofrecer y ganar mucha platita. Primero les voy a comentar que tenemos a Donald Trump, que es nuestro líder espiritual. ¡Nuestro líder espiritual! Es Donald Trump. Así que se los sugiero que lo compren, acá en generación, chori. Ahora, el doctor Trayden, que es un especialista en matemática espacial, un especialista de un coeficiente muy alto, es un tipo que vino de Harvard con los mejores promedios, le va a explicar qué es el robot. Ese es el robot que usted puede invertir, sí, sí, a la comunidad. O sea, usted que está del otro lado, que quiere ganar mucha plata, mucho dinero, puede invertir en él. Cuéntele, doctor Trayden, cómo es. Muchísimas gracias. Así como decía mi compañero acá, socio, porque somos socios en esto, lo que queremos llevar a tu casa es este. Este robot no es un robot común y corriente. Es un robot que te va a generar mucha, mucha ganancia. Para vos, sí. Este robot, acá, ¿ves cuando se prende la lucecita? Es porque están invirtiendo. Porque vos estás ganando mucho, mucho dinero, mucho cash. Es para vos. Y te voy a decir una cosa. Ahora estamos de promoción. Una promoción loca, loquísima, porque somos buenos y queremos regalarte. Este robot le va a salir a usted 5 mil dólares. Sí, nada más. Es baratísimo. Y yo te digo una cosa, en una semana usted va a ganar 3 veces más, va a ganar 15 mil dólares. Y va a tener en una semana, y usted, fíjese cómo está prendiendo, están invirtiendo, están invirtiendo, está entrando platita, platita, platita. Y usted también se va a llevar muchísima plata. Así que recomiendo a que usted esté llamando a nosotros y nosotros lo hacemos llegar a su hogar.